8, 26, 20, 21 Y yo sigo diciendo que no hay nada mejor en este mundo que un día tras el otro No sé si es que este siglo se dice y se contradice Resulta que ahora salen muchos a defender Al gran maestro de la logia de Cuba Pero que muestran los registros En las últimas horas, dice la nota Hemos estado recibiendo opiniones y llamadas de los hermanos Y valorando la situación creada Hemos decidido no asistir a la reunión convocada para mañana Martes 24 de agosto Con la presidencia del país en aras de preservar la unidad mazona Expresó Ernesto Zamora en una carta Estamos hablando de la máxima autoridad de la mazonería en Cuba Y esto, esto da risa porque Tienen un desespero Se apresuran Toman decisiones incorrectas Roban informaciones La tratan De llevarla a cabo No le sale bien la historia Y así sucesivamente Mira que me han dicho Mis amistades Las que vienen de allá arriba ¿Por qué te han metido en esto? Mi deseo no fue Estar en las redes sociales Como ustedes pueden ver Yo no tengo Grandes seguidores A mí nadie me paga Yo no pido Dinero O sea Nosotros somos un equipo Que hacemos esto Voluntariamente Como Las redes sociales Sirven hoy en día De registro Entonces Al Ellos sacarme Físicamente Porque hasta ahora yo Como ustedes saben Llevamos a cabo mis cosas Hasta el día que me sacaron Públicamente Y ya desde entonces Entonces Aprovecho Y se ha llevado la historia Así sucesivamente Como va cayendo Y fíjate que todo Todo conviene Porque Una cosa Si es segura Que Esto que se está llevando a cabo ¿Ok? Así como lo ven Sin censura Real Y como son las cosas ¿Ok? Están ya Registradas En la nubre Donde estén No se pueden Desactivar Y leyendo Un comunicado De cubanos Por el mundo Fíjense que clase Con tradición Dice lo siguiente Entonces Les voy a leer Aquí Con mi tableta Les voy a leer Dice En un reporte Mazones Denuncian Al gran maestro De la logia De Cuba Por Aliarse Al castrito Por medio De un comunicado De prensa La gran logia Unida De las antillas Condenó El silencio Y complicidad De representantes De la mazonería En la isla Entre los abusos Del régimen Catrista En contra Del pueblo Por ahí Sigue Dice Representantes De la gran logia Unida De las antillas Integrada En su mayoría Por mazones Cubanos En el exilio Manifestaron Su repudio Ante la conducta Sevillista Y cobarde Del gran maestro Ernesto Zamora Quien funge Como líder De la gran Logia De Cuba Por aliarse Con el castrito Y así sucesivamente Hicieron una carta A la gran logia Una carta abierta Y bueno Por ahí para allá Pueden ver Lo voy a poner En la pantalla Ahora cuando Termine de grabar Voy a editar Y le voy a poner La información Para que así Ustedes puedan ver Esto fue Aproximadamente De 3 a 4 meses Había visto La fecha Ahora no la puedo encontrar Pero No aquí se mandaron Dice Mazones Consideran El gran maestro De la logia En Cuba Como un vocero Del régimen De igual manera Los mazones Aseveraron Que el gran maestro De la logia En Cuba Ha tomado el lugar De un vocero Político Del régimen Castrita Cuando Expresa Que el momento Económico Que vive Cuba Se debe A políticas De gobierno No afines A nuestro sistema Reconociendo Descaradamente Que el sistema Castro comunista Y unipartidista En su sistema Menospreciando El libre pensar Del resto De los mazones Cubanos Que no tienen Por qué aceptar Un sistema Totalitario Y dictatorial Como suyo Agregaron En el comunicado Y por ahí Para allá Yo les voy a decir Lo siguiente Cada vez que tiran Una Ok Se la O sea Cada vez que Pichean una Se la batean Fuerte ¿Sabes? Porque Esto que ha hecho El gran Maestro Mazón de Cuba Estando en la isla ¿Estás entendiendo? Es lo que jamás Ninguno de ustedes Hubiese hecho Pero se apresuran Se apresuran En los tiempos Y el tiempo Para que Es que es parecido Como un carro De cambio Aquel que lo tenga Sabe de lo que me estoy Lo que estoy tratando De De ilustrar Un carro De cambio Uno Dos Tres Cuatro ¿No? Para atrás Era cuatro Cinco No sé Cómo era la cosa Pero tienen Sus cambios Y cuando usted Tira los cambios Si no caen Correctamente Con el cloche Entonces Ya tú sabes Que hace un sonido Y esto Por Si Hijo De la caja Y hace un sonido A ver quien mete Es el cambio Pero cuando usted Mete el cambio En su tiempo En los tiempos Y los sazones Como así había Así decía Dios Entonces Cae en ese engranaje Las cosas Perfectas Ustedes mismos Que hoy en día Se están matando Los unos a los otros Porque hasta el otro día Eran Un equipo O sea Una pandilla De cucarachas Formando un gran Cucarachón Ok Entre las redes sociales El bullying Cibernético El cual Ustedes Lo reconocemos Son La gran masa Que Por Por supuesto Tienen el poder Para esa programación Porque Fíjate que Todos están de acuerdo Por eso formaron El partido del pueblo El partido del pueblo Todo es para el pueblo ¿Para qué pueblo? ¿De qué pueblo Ustedes me están hablando? ¿A quién ustedes Se están refiriendo? A esto que ustedes Tienen Programados Para mover De un lado a otro De un lado a otro Porque estos están Que se llevan Por el viento Porque así Ustedes saben Mejor la hacer Y le dan el chucho Con chucho de chucho Y por aquí Y por allá Y al final Todos Todos Trabajan En conjunto ¿Entienden? Metiendo la misma Programación Diferentes canales Pero fíjense Que si uno habla De una cosa El otro La habla Diferente Pero es lo mismo Para que esa programación Aquel que llega Oye que llegué De trabajar Déjame ver Lo que dice este Déjame ver Lo que dice el otro Y eso es lo único Que usted se lleva Porque usted No tiene tiempo Para buscar La verdad Entonces cuando salen Estas cosas Como las que estamos Escuchando hoy en día Las cuales se pueden ver Claramente Como así salió El gran maestro Hablando No hablando Sino mostrando ¿Ok? Que no estaba de acuerdo Entonces imagínate A esa hora Todos los registros De aquellos grandes O sea Grandes maestros Que Que son Que están supuestos Dar luz ¿No? En la oscuridad De esas mentes Que no pueden Ver más allá Entonces lo único Que hacen Es Ser parte De ese juego Unirse Porque no están Uniendo Para el bien Están Uniéndose Para El mal Para eso Si son Unirse Para hacer Daño Para hacer El mal Y Se ha dicho Y se repite Que lo que empieza Mal Termina Mal No piden No piden Por eso Que están Fajados Porque dicen No, no Nosotros Nos queremos Bueno Ustedes se quieren Hasta que Ya tú sabes Esto se Se mete Por el medio Con mamón Nadie se quiere Meter Mamón Significa Dinero Y cuando Hay tanta Competencia Porque ya Le han cogido Juego Porque no Solamente Son los Cranks Son Hablar Mierda Por las Redes Sociales Ok Porque eso Representa O sea Una mensualidad Mientras más Seguidores Más le pagan Eso sin contar Con los Clubes Las gorritas Que venden Imagínate Y las ayudas Que Super Chat Como dice Treinta pesos Espérate 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 Dos malangas Para ti Caballero Pónganse Para las cosas Ok Que ya Esto está Por terminar Nos piden Que la rumba No hay quien La detenga Patrimonio Nacional ¿Están entendiendo? Nos piden Matanza La Habana Viva Cuba Como siempre hemos dicho Esto es Hasta el final No hay quien No hay quien Que la rumba